Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a explicarles como ganarse ese sello del aspirante y bueno, las reglas son estas, tienen que estar suscritos al canal y la segunda que tienes que tener visible las suscripciones para que así yo pueda verificar que tu estas suscrito porque pues si no lo estas, obviamente no te voy a dar el sello, ok? Cada viernes se hará un sorteo con todos los que hayan participado durante los directos de esa semana pero, pues como participo, en cualquier momento del directo voy a activar un comando por más o menos 20 minutos para que pues te ganes un boleto para el sorteo del viernes, ok? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más directos tu veas, más probabilidades tienes de ganar Así que pues amigos, nos vemos en el próximo directo y mucha suerte a todos, bye!